Esta mañana se ha conocido que la ministra Marato sería de vicepresidenta con Gabilondo si ganase las elecciones. ¿Qué le parece esta noticia y esos movimientos que hay en el gobierno? La verdad que yo... Madrid está muy lejos, ¿sabes? Que es que nosotros tenemos aquí nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Y yo lo digo de verdad, no lo digo con indiferencia, para nada. Yo no soy indiferente a nada de lo que pase en mi país. Pero me preocupan mucho las cosas que tenemos entre manos, las que tenemos aquí, de eso de lo que me ocupe y me preocupa. No quiero perder energía en nada más.